Quiero alertar a mis compañeros choferes, la gente que viaja a Santo Domingo, los señores vigilantes en el kilómetro 13, les sacan tanto perro, les revisan las llantas, les revisan las plumas, hacen que llaman a las grúas para que ellos le den uno plata asustado a uno. Y ahí uno le pide de favor que uno anda bien, cuando ellos vienen, se llevan la licencia, se van, se van y después la vienen a entregar. Eso yo pido a todos los compañeros que viajan a Santo Domingo, que no se dejen manipular de los vigilantes. Usted no dice que usted tiene todos sus documentos en regla. Yo tengo todos mis documentos en regla. Y aún así, y aún así, le estaban haciendo... Aún así ellos me molestan, no sé qué, ellos necesitan plata. Que mi carro está matriculado en el 2021, y que el carro no estaba matriculado en el 2020, la revisión. Entonces yo le dije, quiere decir que en el Carmen, el señor, el de la jefatura de tránsito, está dando documentos falsificados, que yo había hecho con un tramitador. Y no, él, bravo, me dijo, no, llamo a la grúa y tú te vas preso, te vas preso. Como yo soy comerciante, todos los días viajo a Santo Domingo a las 17, traigo pescado. Me dijo, usted tiene que fletar, fletar un carro para que lleve su pescado. Digo, no, ¿cómo voy a fletar mi carro? Si yo tengo mi carro y llevo marisco ahí. Si usted me lleva preso, usted tiene que pagarme mil dólares por el pescado que llevo. Bueno, ahí me dice, vamos a ver, dice, ¿qué es que vamos a hacer? Digo, por favor, denme mi documento. ¿Qué es lo que usted necesita? No, dice, usted va preso. Y se me llevó los documentos y no vino, regresó y me los entregó nomás, a lejos no me los entregó. Sí, yo me vine aquí al Carmen, a la jefatura de tránsito. Estaba asustado, pues yo dije, ¿cómo es esto? Porque yo todos los años hago mis trámites, yo mismo los hago mis trámites en la jefatura de tránsito. ¿Y cómo van a salir documentos falsificados? Y fui a la jefatura de tránsito, me dieron, señor Espinosa me dio un grabado, me dije, hermano, ándate con esto y venga alguna cosa, me avisas nomás. ¿Usted alerta a su compañero? Entonces yo alerto a todos mis compañeros del volante que no se dejen manipular por los vigilantes, que eso está mal hecho, porque el señor alcalde había dicho que esos señores están, están, como es que, estafando a la gente en la vía Chone, kilómetro 13. ¡Gracias!